No sé por qué, pero se me ha borrado tanto la entrada como la salida de este megahall No sé qué ha pasado con ese vídeo, pero bueno, me paso por aquí a grabarlo en un momentito Y a deciros que, bueno, es un megahall, así que preparados unos snacks porque vamos a estar aquí un ratito Así que sin más preámbulos, como es un vídeo largo, vamos a comenzar Resulta que cuando ya he terminado, digo, ay, les voy a dar para y resulta que no estaba grabando Pero bueno, vamos a comenzar del principio y llevo un montón de tiempo queriendo enseñar esto Me ha llegado como hace aproximadamente unas 3-4 semanas más o menos Y es un paquete que no lleva ya en el envoltorio porque lo he abierto ya, incluso lo he usado Y os cuento, esto es un paquete de Semilac Que me lo han enviado ellos y también Pati Jordán a través de un concurso que he ganado Dicho concurso no me acordaba que había participado y cuando me tocó me quedé como que he ganado que no me acuerdo Pero bueno, en fin, me ha llegado y estoy súper feliz Que bueno, esto es todo lo que lleva, no sé si lo veréis ahí bien Pero lleva un montón de cosas Así que vamos a ver lo que tenemos juntos Tengo que aclarar que son productos para hacer las uñas semipermanentes Al abrirlo se ve así, la verdad es que viene todo muy poquito Y me encanta como va la presentación En fin Lo primero que saco, que si puedo sacarlo Es esto y es Una lámpara Una lámpara LED Que es que como digo, va el paquete súper completo Me encanta Y lo primero es la lámpara LED Que es blanca y por abajo rosita Sin rosita, un palo Y con sus lampaditas Es con sensor Y luego aparte tiene dos funciones de 30 y 60 segundos Con su botón de encendido y apagado Y el cable va aparte Tengo que decir Que la verdad es que me gusta mucho esta lámpara O sea, es muy bonita Y me gusta mucho como funciona ¿Qué más? Lleva este disco A ver si es el mejor Este disco es de Algo con especial pero para las uñas Sabéis que tiene una forma diferente El de las uñas es así como cuadradito No es el disco redondo desmaquillante También lleva esta bandejita Que lleva este producto Que es para limpiar las uñas La acetona especial para quitar este esmalte Un esmalte en tamaño normal El top El base también En tamaño original Y estos colores que ahora lo veréis Más de cerquita Que lleva Cinco colores Para que los cuentes se ve fácil También lleva Este pulidor blanco Y Dos limas Una blanca y una rosa Que una es para Cuando antes Te pones el esmalte Y esta es para cuando tengas que quitarlo Y luego esta púa Yo le digo púa Porque es que realmente Se tiene forma de púa De la púa de la guitarra Que esto es lo que ellos tienen Para quitar el esmalte No sé si lo voy a usar Porque yo tengo el típico Lo típico que se usa normalmente Pero bueno Que está súper bien también Que te venga esto Y es como Como una púa No sé si se llega a apreciar Bueno Detrás se ve la púa y eso Es como una púa Es muy bonita Y lleva esto Este papelito Que lleva El paso a paso Para más o menos Que te hagas una idea Lo que se usa en la primera fase Lo que se usa en la segunda Y Alguna idea Alguna idea Pues para hacer Tus uñas Decorarlas Y por último El ticket Que bueno Obviamente De ser un concurso Y haberme lo enviado yo directamente Pues no he pagado nada Pero para que tengáis una referencia De lo que puede costar Porque este kit Está dentro De la página web De Semilac Que podéis visitar Semilac.com España Y vale 54,50 La verdad que está muy bien El precio Para todo lo que lleva Así que yo Sinceramente Os recomiendo mucho Me han durado Sabéis que yo soy peluquera Entonces Las manos constantemente En agua En champú En Tinte De todo Y La verdad es que me están durando Mucho De abajo Y para las dos semanas Y está intacto Y me van a igual La lleva también Y van intactas Así que Os lo recomiendo mucho Pasad a Semilac Y si os interesa Pues Simplemente Tengo que aclarar Que todos Los esmaltes Que os voy a enseñar ahora Son en Tamaño mini Así que Vamos a empezar El tono 0,22 Y Es un color así Turquesita Muy bonito 0,40 Un amarillo Algo foforito Son todos Tonos de Verano Así Llamativos 0,32 Un rosa Así Palo El que Llevo yo 0,43 Y por último 130 Que es también Es un rosa palo Así tirando un poco Como a salmón Estaba teniendo aquí Una mañana Un tanto tranquila Iba a comenzar A grabar Bueno A editar más bien Unos vídeos Que tenía aquí Para editar De esta semana Y demás Y también Hacer los trailers Para el nuevo libro Pero bueno Me ha llegado Todos los paquetes Que estaba esperando Tengo que decir Que perdón Están haciendo obras Pero es que Es el único momento Que voy a poder grabar esto Así que De verdad Lo siento Pero vamos a intentar Hacer esto Lo más rápido posible Voy a subir mi voz Lo más posible Y vamos a comenzar Voy a comenzar Con esto Que me he llegado De Aliexpress Y son Cuatro carcasas Para el móvil Sabéis que Me lo he comprado Recientemente Entonces pues Estoy como Poco a poco Comprándome carcasas Y tienen que llegarme Si no me equivoco Una más Por lo menos Si no me equivoco Pero bueno Esta es la primera Es la típica Carcasa transparente Quería Es la que llevo ahora Quería que se viera Lo que es El móvil Porque El diseño a mi Del iPhone Siempre me ha gustado mucho Entonces quería como Ya está puesta Quería como enseñar Lo que es el móvil Y luego están Estas dos Que ahora les enseñaré Y esta Que es La típica Que enseña La manzana Y en turquesa Una azul turquesa El problema es esta Carcasa No sé si es que me ha llegado Defectuosa O que pasa Pero no cuadra bien La manzana Con el ciclo Yo me la voy a seguir poniendo Pero es algo que la verdad Me disgusta bastante ¿Qué más? Por último Me han llegado Estas dos carcasas Que En una pone PES Y en esta pone FORE Y FRIE Estas carcasas Tiene mi hermana Las mismas Para su iPhone Y van unidas A lo que es Aquí En la suya Sale en este lado Lo que falta De la frase Tanto De la palabra De FOREVER Y de FRIENDS Ella lo tiene Con otra chica Y luego aquí Pone ella En el suyo FRIENDS Es igual Pero FRIENDS Y al contrario Para que unidas Se vean las manos Así como juntitas Y bueno Para las sisters Que somos este FOREVER ¿Qué más? Me llegó Me llegó No Fui a comprarme En Sephora Me hacía falta Un rímel Hasta ahora Había estado usando uno Pero realmente Se me había hecho Como grumos Muy espeso Entonces decidí Dije Voy a dejarme Tonterías Me vale comprarme Un rímel Decente Que no estar Comprándome este Comprándome el otro Y al final Me gasto el mismo dinero Realmente Entonces Me fui Y me compré Roller Lash De Benefit ¿Qué os puedo decir? Ya lo había probado Me vino en una revista El Mini Que no sé si lo tengo Si lo tengo Me vino aquí Lo seguía teniendo Porque sigue Como quedando restos Pero vamos Que ya te voy a tener Que tirarlo El Mini Y entonces Pues sabía que me gustaba Como me dejaba las pestañas Que me duraba Porque eso es un problema Que yo tengo Que a mi Por lo general De la zona de abajo Se me Corre un poquito Pero entonces Necesito un rímel bueno O un Water Plus O algo de eso Entonces me cogí ese Que sé que no me pasa Como digo Roller Lash Y es buenísimo O sea Os prometo Que os deja las pestañas Por lo menos A mi que yo las tengo rizadas Tengo que decirlo Deja unas pestañas Está en marrón Para quien le guste marrón Yo prefiero negro Siempre rímel negro A no ser que sea Algún color Por algo especial Halloween Carnavales O algo de eso Siempre llevo negro Y pero Por último Ay me siento ahora mismo Como Rosyman Michael Por ejemplo Tengo estas dos cajitas Ay la luz Que Que me han llegado ahora mismo Que es por lo que me he puesto a grabar Estaba esperando para grabar con esto Porque Las obras llevan toda la semana Entonces Realmente Sabía que me iba a tocar En algún momento Y llevo toda la semana Esperando Esto Pero Una de Una de Las cajas Va a tener que ser de vuelta Y os cuento por qué A ver si La primera Es La que hay que devolver Que Creo que sí Esto es para devolverlo Y Así viene No Estas son las que no hay que devolver Y Vamos a ver Vale vale Este es el recibo Y creo Que voy a abrir la otra Antes de enseñaros esta Fijaros que He abierto esta primero Porque ponía El peso arriba Y pensaba Que iba a ser esta Pero No Así que Bueno Vale Buah La caja es distinta A ver Al abrirlo Madre mía No tiene nada que ver Se ve así Y como podéis ver Si Viene de Puma Esto es Un cartón No sé por qué Me han puesto Un cartón Los dos recibos Y los de la vuelta Lo voy a dejar aquí aparte Para no liarme Y la caja dentro Se ve así Tengo que reconocer Que en mi vida Me había comprado Unas zapatillas Tan caras Siempre he sido Más de Madre mía No sé De meter en la caja Siempre yo había sido Más de comprarme Pues una de Veinte euros Treinta euros Es más Las que más caras tengo Creo que Van por ahí Creo que Cuarenta y cinco Como mucho Y creo que Me estoy pasando Eso ha sido Lo máximo Que yo me he gastado En las zapatillas No lo hubiera necesidad He tenido de marca Pero ha sido Adidas Y no me acuerdo Como se llamaban Las otras marcas Pero sé que Adidas era una Pero nunca había tenido Una espuma Por ejemplo Mi hermana Sí Cuando era más Más joven Porque si también Es joven Pero cuando era más joven Sí que tuvo Pero yo la verdad Es que las zapatillas Nunca ha sido una cosa Que dijera Entonces Me metí en la página Todo viene por Selena Gómez Que coste Ella sacó una colaboración Con Puma Bueno Ya lleva la tercera colaboración Si no me equivoco Pero en la primera Si no me equivoco otra vez Sacó unas zapatillas Que yo Desde que las vi Me enamoré O sea Nunca me había pasado Eso con unas deportivas O sea Unos zapatos En general Me puedo enamorar De una camiseta Pero Es que unas zapatillas No me había pasado nunca Y dije Me las voy a comprar Y cuando tenga dinero Cuesten lo que cuesten Y en ese momento Valían Pues Caras Y el otro día Había una foto De la nueva colaboración Que tiene con Selena Puma No sé si me oís Por favor Gracias Entonces me metí Por curiosear En la página web De Puma Y las encontré Por mitad De precio Yo Estoy emocionada Mi hermana Me las voy a comprar Las voy a tener Y encima mitad de precio O tal No sé qué Pero Yo las veía No he terminado de verlas Bien O sea Las veía raras Me las compré De al día siguiente Yo estaba mosqueada No terminaba Entonces me metí a verlas La página Digo Es que no son Totalmente iguales Me puse a comparar Con la foto de Selena Digo Vi que habían Diferentes modelos Con diferentes colores Y diferentes texturas Digo Pero es que ninguna De estas es realmente Y luego hay un detalle Que lleva la de Selena Que no las veía En ninguna foto Y todos los detalles Salen de la foto Yo no sé Y al final Me puse a mirar mejor Y no sabéis Encontré las zapatillas Que eran Eran otras Más caras todavía Me compré las otras Y estas van a ser De Google Tag Porque estas Me gustan Pero obviamente Yo quería las otras ¿No? Fue una equivocación Un poco Fue un poco Una compra fail Así que Pues estas van a ir De vuelta A la tienda Y bueno Están súper chulas Porque están Están chulas O sea Si son Si Ay es que me confunde Todo Están muy chulas Estas valían 100 Y se me quedaron En 50 Obviamente Pues las voy a devolver Y son De la típica tela Así normal De toda la vida Pon encima En plata aquí Y luego Lo que me gusta Mucho de estas Es este detalle Son aquí blandas Es que aquí Es transparente Este trozo Y bueno Están muy chulas Ya Pero pues Ahí esta zona Aquí cordón Están súper chulas O sea Me encantan Pero Como digo No eran las que yo quería Así que estas Las voy a trastear Un poco Y A par Así que Vamos a ver Estas Que estas Lo que yo hago Encima La recibo La pegatina Y entonces Al abrirlo Luego se ve Esta caja Que no entiendo Porque es una caja distinta Así prácticamente Son De la misma línea Pero Y bueno Al abrirlas Se ven Oh my goodness Se ven así O sea Podéis ver esto Que preciosidad Estas Tiene El puma El dorado Esto así Como de Es piel Toda de piel Vale Y aquí también Lleva El símbolo De puma Dorado Y luego Como podéis ver Lleva Esta cinta Esto que se puede quitar Lo llevan Ambas Y se pueden Quitar Se ponen Y se quitan Y también Lleva Estas paredes ¿Qué diferencia? Pues Aparte del material Porque esta es Todo piel El El diseño Los toques Dorados Y la Cadena Que era lo que A mi Me mataba En las fotografías Por favor Es que son preciosas Estas Son más caras Obviamente Ser toda piel Y demás Y ser el diseño Principal Que diseño Selena Pues Son más caras Obviamente Pero Son las únicas deportivas Creo que me voy a comprar Tan caras Así que No pasa nada Mis riñones Estarán con puma Ahora Tengo que añadir Que no me gusta nada Pero Nada Que van Sin nada Dentro Es decir Todo lo que lleva Esta Voy a sacarla Voy a enseñar De protegida Que va Rellena Con su Cartón Aquí Este Que ponen No es duro que nada Y estas no llevan Nada Ni nada Dos El papel protector Y todo está movido Y parece que Han sido Por lo menos Probadas Puede ser Porque O bien Estaban en una tienda Y son las que están probando O porque simplemente Se compraron Y se volvieron Mirad Estas no son las O sea Estas no tienen que ser probadas Pero vamos Que voy a mirarlas bien A ver si están en perfectas condiciones Que parecen que sí Y eran las únicas Que quedaban Ya no en mi talla Las únicas Que quedaban Y eran como Eran para mí Para mí Así que No voy a enseñar A mi padre Porque si no se sabe A la edad de que me ha llegado No se le enseña Puedes ser con nosotras No Acabamos de llegar Del primar Son las Voy a mirarlo Las nueve y diez de la noche Y Desde las cinco de la tarde del primar Así Y mirad Qué fachas Bueno yo no Yo sigo aún Vestida Bueno tendréis que verla por abajo Yo voy en pijama Cómoda Y tenía tanta calor Que me he hecho un moñete Y yo me llevo De trenza Así que Bueno Vamos a grabar esto Porque como son tantas cosas Tantas bolsas No podemos tenerlo aquí Así que lo grabamos ya Y de lo que estamos También lo podemos guardar Exactamente Así que Vamos a comenzar Todo está empezado Porque se me ha roto las zapatillas Y he dicho Vamos a comprarme las zapatillas Y bueno Acabamos de las zapatillas Tres bolsas Del primar Bien llenitas Y me quito Plano Unas cosas que me he comprado Pues dentro de esas cosas Hay cositas Bueno si está Vamos a ello Empieza tú ¿Qué tienes más? Bueno Me he comprado Otras sábanas De Harry Potter Potter Super Sarses Me las he comprado De matrimonio Para que se quede Con más Caída Caída Son Con granate Por detrás O sea Tiene como siempre Dos No me sale Dos caras Dos caras El problema Me he comprado este Que son dos cojines ¿Cómo lo hago? Ah Puedo cambiarme Cada día que me apetezca No A lo mejor Una por la o así Y por detrás De la otra manera Bueno Que por detrás Granate De una forma Y por delante Castillo O me das a mí uno Claro que soy guapé Bueno Esto no te lo he probado Esto es lo que voy a ver Son gris Pero no te lo voy a dar Son super sarses Pues eso me he comprado No me he comprado No me he comprado Venga Que ahora me tiran aquí De secretaria Como no trabajo suficiente No es administrativa Me he comprado Un pantalocito Como el que el verde Pusha Pues en rosita Pusha No me quiten las pegatinas Que estaba pegado Estaba así No me quiten las pegatinas Me he comprado Otro Pusha Me encanta Este pantalocito Que se llevan ahora Con la rayita Al lado Verde El negro Así de vestir Muy mono ellos Muchos Y yo rajándome el oído Claro que soy guapo Bueno si quieres esta Me he comprado ya Cambia de palabra He cogido He pagado Es que lo he comprado Y ahí no pade enviarnos Chicos Este jerseycito Que lleva como Simulando Que lleva Camisa Muy mona ella Muy sars Lo que me viene ahora Esta cajita De Harry Potter Pone ahí HP Potter ¿Y qué pone? HP Potter Me ha salido Ahora uso Bueno siempre suelo Este verano Dije ¿Iba a usar sandalias? Pero porque lo dije yo primero No Dije yo Voy a ponerme sandalias Que llevo siempre al deporte Y dijo Ay deberíamos Porque es que nos hemos acostumbrado A los deportivos Pero yo llevo ya Yo pensé Sí Me compré Como habéis visto De negras Blancas Y unas blancas Con cositas Pues me he comprado Estas veis Que me han gustado Muy monas ellas Son muy monetas Como ahora no Tengo que ir con esto No puedo ir con deportivo De hecho de menos De deportivo He comprado Van tres sujetadores Para dormir tipo sport Para dormir fresquita Están muy buenos ellos Y muy bien de precio Para los tres Mira una maravilla del mundo ¿Siete? Pues esta es la octava maravilla Aunque debería ser la más importante Mira Que libreta Del mapa del medio No me sale muy bien Pero es que me hago un trabajo Tengo como la pilar de la razada esta Y Y Juro suelen de mente Que esto es una travesura Y que es una puta pasada Bueno Una puta pasada De la sección De vuelta al cole Todo de Harry Potter Yo no vuelvo al cole Pero no pasa nada Y bueno pues Este ha cogido Está cerrado Pero se abre como si fuera el mapa Y estas las hojitas Muy buenas ellas Me he comprado este bolso Para invierno Falta aún realmente Pero es que luego Cuando quiero Tengo que comprarme bolso No hay ninguno que O sea me gustan Pero no me han apasionado Y este me ha apasionado Es muy sorciente Además la síntesis Se acaba de dar cuenta Que lleva tres compartimentos Que bien me ha quedado eso Otra bolsa Mi madre ha cogido Dos toallas para casa Están gris Y están en azul turquesa Esto es azul En azul turquesa Porque bueno pues Pues son muy buenas Son todas para casa Entonces Yo tengo mi albornoz De campanita No sé si Se ha cogido esto Que lo habéis visto Y se ha encaprichado Que es una toalla Para la playa Supongo Sí Y me ha dicho Que le enseñamos Abierta Así que pues Vamos a eso Así es Bueno es que no podéis ver Es en forma de corazón Es muy mona Y pone Summer Robin Pues eso Muy mona También se puede usar Como También Y también De mariachi También de poncho Poncho Ay mi ponchito Esto que me lo vio a mi Y lo Pues Pues lo quería Es para ponerlos Los discos de maquillantes Los grandes Esto lo he cogido yo Y entonces he dicho Ay yo también me lo cojo Son unas Unas cuchillitas Para pues Depilarte Al típico Apuro No sé Tienes Unos pelitos En un momentito Vas a lo rápido Y bueno pues Las ha visto Y se ha copiado de mi Unos lápices Para hacerse la raya Porque ella usa lápiz Y es Va con el sacapuntas Y son dos En negro Unos bastoncillos De esos de algodón Pues No sé para que los querrá Pero bueno es algo Que se tiene siempre en casa Y un rímel Que a lo mejor Lo pongo a prueba Y se lo quito 3D curve Es decir Curvas 3D Largo Y mega volumen Lo lleva todo Ahora ya voy yo Ha costado Pero lo hemos llevado Yo uso para dormir Tops Y entonces Pues Los que tengo Pues ya estaban Un poco Pues usaditos Así que me he cogido Este en negro Con estos detalles En dorado Por detrás Nada de Nada de otro mundo Nada es que el típico cruce Y bueno Pues eso A mi me gusta mucho Pues cuidar mi pelo Porque la verdad es que Mi pelo Me he cogido estas dos más Bueno mercadilla no Son Son gorros Que bueno Pues llevan productos hidratantes Y una es para Un metante Y la otra reparadora Así que pues Me la pondré Y os contaré que tal En el próximo vídeo De mascarillas Esto Lo he visto Y Me queda como ¿Qué es eso? Y son Pues una Como una paleta de plástico Y una brocha Para las mascarillas La brocha ya tenemos Una muy parecida Si Pero lo de abajo no No Entonces Le he dicho Sister Cogemos Para trabajar Uso la calcetina en negro Voy toda de negro Entonces me he cogido estos Que son pues transpirables Y todas esas cositas Y lleva cinco pares Y son en negro Son de estos pinkies Que no se te ve en el zapato Y me he cogido Estos dos pintalabios En tono naked Y Trufa Creo que es trufa Si no son Es trufle Así que bueno Os pondré por aquí los colores Para que veáis Cuáles son Vamos un poco Vamos un poco He comprado Mi pequeño Esto que sale Suhul Bueno saben Más superhéroes Pero Sale suhul Para que pinte Con sus platinietas Y Con sus platinietas Y También Esta Yo no lo he visto Lo he dicho Cogerlo y ya está Ah También para pintar Diferentes Superhéroes Y con ceras Y lleva ceras Me la he comprado No me la compraba nunca Porque no ponía nada así De Harry Potter Pero es que esta sí que pone ahí Gryffindor Entonces pues digo Pues me la compro Me he comprado algodones Nunca vienen mal Y no me acuerdo si tenía o no Pero bueno Esto no quiere de comer Como se dice Así que digo Pues me la compro por si acaso Y por fin ha llegado A lo que realmente he ido a comprarme Las zapadillas Pero bueno Nunca viene mal Todo lo demás que me he comprado Me he comprado Estas libricitas De Harry Potter Que llevan A Dumbledore A Elmion Y a Harry No sé si las llegaréis Pero todas son más sáteras un poco Están exurios Muy monas Me he comprado esta botella De Harry Potter Para el trabajo tengo una de plástico normal Pero Marcando un poco El terreno Es Harry Potter Mira el terreno Es gratis No Rimmel Waterproof Bueno directamente es Sí, waterproof Máscara Para agua Quería uno Y vamos a ver que tal va El esmalte Es de las dos Pero bueno Lo enseño yo Porque ya me lo pasa todo No tengo más manos Una vela morada ¿Puedes sacarnosla por favor? Dejad una mesita esto Que no se pierda La mesita por ahí es la rosa Una vela morada No sé si se nos aprecia el color No sé Es la vida Huele muy bien por cierto Obviamente si no hubiera Oliera bien No me la hubiera comprado Muy muy morada Que fuera Si hubiera parado No sé Es que las velas Del climat Huele muy bien O sea no todas Pero va muy bien Con su tapadadita Y está muy bien De precio He comprado también Este bolso Muy mono a él Además son De estos comoditos Salsis Que lo voy a estrenar El lunes mismo Me voy a pasar Todas las cosas Que la mochila Al bolso Ahora interrumpiendo A mí se me rompieron Las mismas zapatillas El otro día La semana O sea no hace justo Una semana Sí Sí Y bueno Pues no pensaba ir aún Pensaba esperarme Pero Ya que iba Caía Siempre que hay una suadera grande De esas que te vienen grandes Que te sobran por todos los lados Y me gustan mucho Las suaderas lisas Mi hermano sabe Que siempre voy a las lisas Muchas veces Que dices ¿Cómo te pueden gustar las lisas Si no tienen nada? Y esta es En un gris Súper bonito Y son de estas Que en invierno Te pones Y son blanditas Y que te quedas así Agustita De negro Son de estas Malas y Esther Que friolera Muy sexy Yo me la voy a poner Muchas Sí Dicho pues Los tops Me hacían falta Entonces me he cogido también este Que tiene aquí Lo de los Pechos Pero Luego lo recoges Esto Pues Le quitas Entusiasmo A las cosas Claro que lo voy a recoger Lejos Además cuando me lo he probado Mi hermana se ha puesto a risa Y dice Que era un poco raro O sea La una estaba en Cuenca Y la otra estaba en Astubia Bueno Y luego sus tetas Pues también Una en Portugal Y la otra en Alicante Y entonces Gracias por informar De cómo tengo las tetas Con el top Así un verde militar Y luego lleva Negro alrededor Y la espalda Tiene este círculo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Todo muy bueno Esta vela Que mi hermana Me está pegando La afición Por las velas Envidia Y huele súper bien Y luego Es súper bonito El vaso Este vaso Se puede poner siempre Decorativo forever Es muy bonito Es verdad No se vacía Esto es que No sé dónde lo voy a poner Pero es que lo he visto Ahí Y digo Es que es muy bonito Y es que me he enamorado Mirad que cosa Enamoré Mirad Por un lado es transparente Y luego lleva Todo el marco En dorado Y hasta esto Es bonito Hasta el pie El coño El coño También es bonito Es precioso Enjoy the little things Creo que disfruta De las pequeñas cosas O algo así Me encanta Me encantan las Rebecas También Yo soy muy fan De las Rebecas Ellas lo saben Que yo siempre soy de Rebecas Y cuando he visto esta Y de la tela que era Se enamoró También Esta tela No sabéis lo que es ¿Dónde? Esta tela No sabéis lo que es 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 que Me encanta Es como dice mi madre Creo que la ha dicho Manga japonesa Sí De estas que Metes la manga Esto te queda por el codo Y te sobra todo esto Pero es que De verdad Es que no sabéis Creo que es esto O sea Es una rebequita No te está muy larga Y luego me gusta mucho El toque que tiene Porque tiene hilo dorado Y ese toque me gusta mucho Y yo vivo Enamorada Me encanta Es que Es que Me encanta Enamorada Tenéis que tocarla Pero la última compra De las sisters Y eso es lo último Que vamos a enseñar A la vez Y luego lo explicamos Vale Venga A la una A la dos A la tres A mí me gustan las cosas grandes A mí las cosas pequeñas La verdad es que sí Los buenos perfumes Se ven en frascos pequeños Esto de Harry Potter Son simulando frasquitos de pociones De pociones Y Estás buscando alguna Que te suena Blue Blackberry Apple No sé No me dejaré ver más Es que no son pociones Son de Honeydokies Ah Bueno son pociones Me he equivocado yo No son pociones Son productos de Honeydokies Y esos son botellas Pues que no sé qué serán Pues sí A lo mejor uno Que te hace la lengua verde Por ejemplo Sí O uno te hace la risa O te hincha la cara Ahora hay que O sea Se supone no Lleva bombilla Esto lo voy a abrir En cuanto termino de grabar Sí Vamos a abrirlo para verlo Y pues bueno No sé dónde voy a ponerla aún Sí y no Porque no sé cómo quedará No vale barato Pero es muy caro Yo tampoco Es caro para lo que es Mucho Yo me he cogido esto Que es una lamparita de noche ¿No me vale nueve? Sí Me has perdido Es Preciosa O sea ya la he visto El otro día Es preciosa Ya la he probado Y es preciosa El otro día Le dije a mi madre Madre mía Me tengo que comprar Una lamparita de noche Porque cuando enciendo la mía A veces no se enciende O sea se la ha estropeado Y he llegado Y la he visto Y le he dicho a mi madre Mira Y el precio Lo único que no va con cable Pero yo no uso la lamparita de noche Una cosa Además son bombillas La bombilla led Tampoco gastan Una cosa Claro Entonces va con pilas Para mí Una persona que no suele usar Mucho la lamparita Y os la voy a sacar Para que la veáis bien Porque claro Aquí en la caja No se aprecia Igual que eso Que sí que se aprecia Mira Lleva aquí como Esto que se llevara tanto Y luego se enciende Girando Y va a más Intensidad Precioso Juro solemnemente Que esto es Una travesura Travesura realizada Estas son las compras Del prima Y ahora os vamos a enseñar Que debía de enseñarlo antes Pero si no No tendría sentido Volvernos con estas pintas Así que ahora Ahora os vamos a enseñar Unas compras Que nos hicimos Hace una semana pasada Ahora como hemos dicho Lo que compramos Hace una semana Se me está haciendo Youtube Ya es que Aprendo de lo mejor ¿Dónde estás? Me compré Ella me dice Se rasca Antes me he rascado yo Te has rascado tú Me compré esta camiseta Que ya está estrenada Es muy bonita Es la vida Encima se lo puso Se lo puso Súper Cersei Y la Súper Cersei Ayer mismo Porque veis que Lleva turquesita Pues le puso un pantalón Del mismo color Y las sandalias A juego Y las sandalias Con turquesita Bueno yo Bueno que es súper cómoda Súper fresquita Y pues me gusta mucho Como me queda De las mejores que me he comprado Me gusta Sí porque mucha gente Ahora estaréis viendo Y estaréis diciendo Uy si esa tienda Es de personas mayores Ah punto Román Vamos a ver Obviamente es para personas De pues 30 40 Para arriba Porque 30 Ya soy yo De los 30 Pasados Los 35 Pongámosle A los 40 50 60 Es ropa Obviamente de esa edad Pero por ejemplo La camiseta que acabo de enseñaros Que tiene esa camiseta de mayor Obviamente Tenéis que buscar La mayoría va a ser más de mayor Pero hay algo Que es más moderno O sea Entonces Esos prejuicios De una tienda de personas mayores Hay que olvidarlos Porque venden pantalones Vaqueras normales Como en una tienda Yes 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 También me compré Esta Esta sí que está sin estrenar Esta está súper bonita No se ve Es en tonos Crudos Verdes Negros Dorados Tengo hipo ahora Está a estrenar Esta semanita Sí pero es que Estas que Joder Esta es que la vi Y yo le dije Mónica Realmente creo que Casi todas las elegí yo Ya ha venido nuestro padre Ala Ya tenemos que cerrar la puerta Ya Close in the door Porque Simplemente con hablar Hablar Mira, mira ¡Papá! ¡Di algo! Algo Que te oigan mis seguidores Esa voz a ron Que tienes Y eso que está en la otra punta Y se oirá un montón Sí Bueno Pues vamos a seguir Mientras no habla Vamos a todo por esto Conforme llegue ahí Va a decirle a mi madre También me compré esta amarilla Que no sé muy bien amarillo Pero es que es muy bonita Y me pasa como la primera Es súper cómoda No la he estrenado aún Pero cuando me la probé Súper, súper cómoda Los pájaros son súper bonitas También te la puedes poner con la tiqueta Sí Y con azul Y con gris Y con gris Esta camiseta es de esas Que dices Uy, qué rara es Porque no es Es rarilla Pero es bonita La verdad es que es bonita Y es cómoda Larga y demás Y... Lleva capucha A mí me encantan las capuchas A ti es con la... Con la... Eso Sí Es blanca Y luego tiene los detalles En azul marino Y es como... Como de marinerito Y lleva bordado Y... Y... Es que estos días Porque era todo tirante Porque es que no... No se podía También me compré Esta también Estra estrenada Es muy sexy también Y ponía... Es que por favor Ponía que ponía Deseosa y salvaje ¿Cómo esto va a ser De una persona mayor? Es una camiseta blanca Es deseosa y salvaje Una persona de... ¿Eh? Pues eso Y la manguita doblada Y todo Es que realmente Es de buscar Saber buscar Me compré esta Estas son Es sin mangas Que esas días Dijeron Esa no No se que Y luego Cuando me la probé Una etiqueta de la cara Me quedaba muy sexy No me conozco Como te quedaba Pero bueno Muy sexy Si te la cogiste Es porque no gustaba Eso Esta la vimos Casi al entrar Me la habréis visto En el blog de OT Y en vídeos A lo mejor Que ya se han publicado Creo que sí Que se había publicado Es muy sencilla Es negra A rayas Gordas delante Finas detrás Pero tiene el escote Que me encanta el escote Que me hace Me hace unos pechitos Unos pechotes Sister Pechotes Y luego lleva a cada lado Este trocito De encaje negro Que le hace un toque Así distinto Y por favor Esto es como así De una persona Es una camiseta De tirantes normal Y el broche final Un caprichito Que me he dado Que lo quería Desde hace Dos años Que salió Y esta vez Para el trabajo Para ver la hora Porque es un reloj Digo me lo compro Porque Tengo muchos relojes Pero Buenos Ha ido pasando el tiempo Y ya no me he comprado Me he comprado De estos baratuchos Resulta que ahora Me dan alergia Entonces el verano Todavía es peor Y quedo en el trabajo Cuando el ordenador Está sin usar Se me bloquea Y para volver la hora Tengo que volver a meter La contraseña Y todo el rollo Entonces claro Me gusta el reloj Además a mi Uy me he pintado la mano Mi hermana lo sabe Siempre me ha gustado Llevar el reloj Pero por circunstancias De eso Pues no llevaba Mi padre tiene calor Como podéis oírlo Yo también Corta rápido Que voy a poner a la tele Y me compré Este reloj De festina Que lo quería Desde que salió Soy su azafata La caja es un puto chorreo Literal Y Ya que este reloj Lo habréis visto En todo el vídeo Porque lo llevaba Pues pero Lo acabo de quitar Con disimulo A lo mejor no se ha quitado Ni cuenta Lo llevaba puesto Obviamente Y desde que vine a mi casa Me lo coloqué Y ahí va Es precioso Es color berenjena Y entonces Yo que lo veo Tirando marrón Tira un poco Cuando depende de la luz Moradito Lila ¿Sabes? Y es como El puto chorreo Vamos Bueno ahora os voy a hacer Un fun para que lo veáis Sí porque la caja Está muy buena La típica caja de reloj Que no pone así de para nada Tiene para ponerlo Los anillos Los anillos Y una pulserita Un collar Algo es una modelía Bueno yo creo que voy a comenzar por esto Que es lo más grande Que puede molestar aquí Así que vamos a enseñar esto Y es muy calentito Bueno esto es Sister ayúdame Es lo típico Que se pone en la parte baja de las camas Para adornar Y es obviamente pues en estos tonos gris y blanca Y súper bonita De lana Sí la parte de abajo mirad como es Pero vamos que esto solamente es para adornar Lana sube a la baja ¿Qué es? Entonces esto simplemente es para adornar Esto puede estar en invierno y en verano Porque es que Te sientas encima y da un gusto Es para adornar Lo más probable Que es que En verano no esté puesta Bueno Ya vamos a doblarla Que no tenga frío Pero bueno Que esa es la función Ponerla en la parte baja de la cama Me has movido el trípode al dejarla No me quiero reír Así que pues Eso es lo que me he comprado Que llevo buscándolo Desde ¿Cuánto tiempo? Desde que se pintó la casa Esta compra ha sido culpa de Mary Pero tienes eso Gracias a Mary ¿Sí? Todo tiene un círculo de piedra El destino que yo fuera Y vamos de camino al campo Y ya que pasábamos por la mía Dijimos Uy pues el carrofuro está abierto Porque Mary necesitaba una cosa Que podía Cogerse de cualquier lado Bueno pues esto pasó No lo iba buscando Pero En verano es bueno comprar cosas de invierno Y en invierno es bueno comprar cosas de verano Porque está Más se bajando Entonces Como ya sabéis Trabajo en ayuntamiento Entonces obviamente no puedo ir con deportivas Como a mí me gustaría Porque yo en verano llevo sandalias Más o menos Pero en invierno Soy fan de las deportivas De varios colores Pero deportivas Entonces bueno Estaban estos que valen a Ya está Ya está Si estoy grabándome Por el lateral A 10 Y me los he comprado A 7 Y me los he comprado He aprovechado Los he grabado Subcolores En negro Y este es que es color Tierra Clarita Si es un tierra Pues estos dos Y pues Pues casi con lo que me he hablado Puedo comprar otro Bueno me compro La asista Sigo en el móvil Sigo yo haciendo su canal Porque vamos Este pantalón Que me encanta Pero no estaba en mi talla Y me cogiste para Probar Probármelo Pero no Ojalá Lo encuentre de mi talla Mira si este Cuando me voy a devolverlo Pues a ver si está Ese es un ojo Bueno Me cogí estas zapatillas Que son las mismas 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 Que me cogí la otra vez Para trabajar Lo único que había cambiado El color Eran Un azul turquesa Y estas son Lilas Que me llamó la atención Porque Son lilas Son lilas Y el gris es más oscuro Es un gris más oscuro No es tan clarito como el otro Y me llamó la atención Porque me acordé Le dije Sister mira Las mías en lilas Pero al final me las cogí Porque como Estoy trabajando Y demás Pues Hace falta Bueno Perdona Como Que me voy a echar la cama Suelo ir más Concombinado de blanco Me he comprado Otras sandalias Blancas Tiene complejo Dejicia Y Este es para catas Es para mucho Las he puesto hoy mismo Y he de decir Que son Comodísimas O sea Las La suena es Increíble Y pues Me encantan Son muy malitas Y cuando esto te roza La No La de coquilla No me gustó Tiene Me gustó Tiene Me gustó Tiene Me gustó Buena Lola El problema La zona de maquillaje Complementos Sí porque Sí lo pedí Lo pedí Lo pedí Lo pedí en el siguiente Mega haul Pero lo vimos En el primer Encima Con descuento Y dice Lo compro Digo Pues si Compralo Porque mientras Y vamos Viendo el panorama Cómo va Entonces Supongo Van 10 Ah no Van 20 Van 20 Va 8 veces Entonces Coquimos 2 Uno para cada una Pero vamos Que Pero No hemos dicho Que es Ah Claro No me lo he dicho Para que es Eso que no sabéis Es para Quitar El esmalte Semipermanente Que se puede hacer Casero Pero Esto es más Más fácil Más rápido Lo impregnas Le echas Acetona pura No Es acetona especial Acetona especial A ver La pura también se puede Pero Mercadona No Es malísimo Y entonces Pones ahí La uñita En el algodoncito Y el papel de aluminio Lo envuelves Y lo dejas El tiempo Que se ha recomendado Para cada pintado Uy perdona Y bueno Pues luego No le hagas eso A mis seguidores Pues vi estas pintitas Aparte De graciosas Nunca viene mal Llevarlas en el bolso Por cualquier cosa Y es que me encantaron Pero Nunca vino Ahora me las he probado En el bolso Como sabéis Me encanta el maquillaje Y cogí esta mini paletita Que la veréis Próximamente En un vídeo Probando productos Nuevos De prima Y bueno Es la Smokey out Y ya la veréis Próximamente Son colores muy bonitos Si es chiquitina Como podéis ver Tiene Nueve colores Y la veréis Próximamente Como ya digo He vuelto a comprar esto Que me gusta mucho Para las puntitas Y como me queda Poquito Pues Me he cogido Que el otro día Me he quedado Con las ganas Esto también Lo veréis Próximamente En el vídeo Y es Iluminador líquido Que Me moría Por probar Un iluminador líquido Era una cosa Que tenía Un aspirito Así que Lo veréis Seguro que me va a encantar Porque sabéis Que a mí El iluminador Todo lo que sea Foco Me gusta Así que Lo veréis También En el vídeo Bueno Lo vi en la página De primar Y dije No creo Que lo encuentre El otro día Cuando fuimos Cuando llegué a casa Me acordé Digo No hemos mirado Esa zona Yo también Me acordé Pero no dije nada Si tenemos contas Pues yo sí Lo pensé Pero ayer la sister Sí fue esa zona Y me dijo Mira Molly Y efectivamente Estaban los pines Harry Potter Los pines Que más suena Grisindor Y pues bueno Lleva la poción En rojo La carta La túnica El libro El libro con El libro de los animales Sí Que muerde Al ojo mora Y el sello De O sea El logo El logo De Grisindor Con Grisindor Bueno pues yo llevo También una poción Pero la llevo en verde Luego llevo la carta Pero en plata Y la tienen dorada Pues tal verdad Lo que a mí me ponen De palabra Me pone A ella le pone Estupefi Que es el estupefi No sé ni como se pronuncia Luego el símbolo De Slytherin La serpiente Y el nombre El uniforme De Slytherin Y luego Un Caldero Caldero No iba a decir Calderero Un caldero Y personalmente Lo que le he dicho Me gusta menos Lo que es el logo De Slytherin Y me gusta más este Bueno Yo me quedo con el libro Y el caldero Tú no tienes caldero Pero igual Pero me gusta el caldero Aquí Y el libro Entonces es un Bueno y al ojo mora Al ojo mora De la misma zona Mary Hola Mary Si estás viendo este vídeo Eh Llevaba unos pendientes Que llevaba Toda la mañana Mirándoselo O sea Es que me gustaron Un montón Y entonces Se lo estaba mirando Y decía Que bonitos Me encantan Me encantan Y de la casualidad Que estaban Así que los cogí Son de estos Que se llaman de flequito Y estos son parecidos Porque son de botón Que a mi me encantan Los de botón Tú lo sabes Los botones Porque son botón Y luego flequito Entonces Botón Y el pulmón De manera continua Cogí esto Que mi padre Cuando lo vi No mi padre No fue mi madre Y aquí es una pajarita Esto es para el pelo Lleva aquí el ganchito Y yo no me di cuenta Ni a que se lo coge Y bueno Ya a lo mejor Me lo hubierais puesto En alguna foto O algo Y me encanta Se me ha gustado Este tipo de cositas En el pelo Hombre Ahí precisamente No me lo voy a poner Un uniforme Que graciosa Una niña pequeña Tengo esto Parecido en negro Porque exactamente exactamente Igual no es No es la misma tela Ni nada Además El mío es de Aliexpress Este es de Pagema Y quería uno blanco Porque el negro Pues siempre Viste más Pero cuando vas De un color Que no pega Se va muy clarita Es blanco Así que me lo cogí En blanco Es esto que es tipo Turbante Además Va Estupante Ahí tiene un nudo Y luego esto Lo que es Lo que hace como Un diadema De atrás Lo que va aquí Así que Pues me lo cogí En blanco Bueno Yo me cogí El iluminador Ya me lo sé Ya va prendiendo Que Lo veréis Próximamente También en un vídeo Porque se lo voy a quitar Te perdona Yo te perdono Porque ciero un cajón Con llave Sí Yo no sé por dónde Me hago dos agujeritos Y me toro el candado Me llevo la llave El trabajo Sí, sí Bueno Si lo puedo abrir Es un poco Copia De La De Rihanna ¿No? Sí De la marca Joder Madre mía Mónica De la marca Que sacó Rihanna Son exactamente Casi iguales Lo que es el diseño No se ve Mónica Es como un Rosa Rosgón Es un rasgón Es muy bonito Ya tiene ahí el dedo No llega Marcado No llega a ser No llega a ser cálido Es más bien frío Y bueno Yo me cogí Este contorneador Que lo vi Un poco me di cuenta Crema en stick Y dije Bueno Vamos a probarlo Bueno Después de haber elegido Cual quiere enseñaros a vosotros Si lo habéis sacado Y no lo he salido Claro No estaba Pues se me fue De una bella Y la febre Y Pampanilla Ya está Pues son unas mascarillas Con la face Es que no se ve Ariel Yasmín Y Mimi Miki y Aurora Espera Que se ha desenfocado Me encantan O sea Voy a ser Ariel Y Yasmín La bella durmiente Y Mimi Y Mimi Bueno pues las iremos probando Y a ir a Las isteran En el vídeo En el vídeo De mascarilla Cogimos esta Que pues No se de que es Exactamente Lo que lleva dentro Pero bueno Ya veréis Ella no lo sabe Ella coge Es que me llama la atención El botecito Va a hacer un buen bote No es que es un bote Cállate Limpia la cara En profundidad Y lleva Mero botón Si es mero botón De verde Y es una maravilla Aurora Princesa de hielo Aurora de verdad De hielo Aurora de un cuento ¿Has dicho? De cuento Y yo he entendido De un vuelo ¿Sabes? Vimos Estas Gafitas Que sorprendentemente ¿Qué hace? A mi hermana Le quedaban bien algunas Así que Aprovechó Y yo cogí Estas Que me gustan mucho Incluso más que las que tengo Que son de cristal falso Estas que me gustan más Que las que tengo De cristal Porque como digo No necesito gafas Pero Unas divas Y pues Como dice mi padre Eres tonta el culo Y te pones gafas Y necesitas gafas Y yo pues moradas No sé Las bien gestionadas moradas Se las probó Y le quedan bien ¿Qué encogimos? Estas Estas Yo no le he quitado No Nada Nada Esta se las vi Yo A Se me dio el nombre Ah, Tamara Gorro Eso Se me dio el nombre Ah, Tamara Gorro Que ella obviamente Tendrá los originales Estas son las copias Claramente Y es que me gustaron mucho Pero dije Yo eso no lo voy a tener en la vida Y cuando las vi fue como Tamara Gorro Las tienen negras Pero Sí, bueno Que Pero me refiero Que es el estilo Y yo la asisten Me dijo Prueba de estas Y yo venga Yo pensando que no Bueno, me probé muchas Y hay muchas que me quedaban bien Y me probé estas así más Más elegantes Y pues Me gustaban un montón Sí, no le quedan mal Y luego hicimos la prueba de la sonrisa No se le levantan Porque es que ya Yo cuando sonrío Como sonríe mucho Y luego tiene muchos mofletillos Cuando sonríe Las gafas le hacen Y se le levanta Imagina Ahí Ahí no llega Bueno, pues hago así Y hacen agafas Porque es que le pasa Además La estás mirando Y hace Y la hacen agafas Lo bueno es que siempre van elevadas Como si no fuiste un riego Mi hermana Dando detalles Que me quedan como el culo Bueno Me cogí este champú En la tienda que voy yo Para comprar cosas de peluquería especiales Para mí porque Pues Una vez peluquera Y pues No me gusta usar Champús de L'Oreal Ni nada de eso Porque no No valen una mierda Entre aquí y nosotros Los champús que venden En Normales A ver No es que sean malos Horrorosos Pero no son La octava maravilla del mundo Entonces yo uso champú bueno Y me compro este de litro Porque así me dura bastante Me llegó Esto de Aliexpress Si no son Es que hay que meterlo Ya Una carcasa Que está súper chula Y a un corazón Es azul Blue hair Y pues Esta es duocromática ¿No? Bueno es que Es monocromática Porque da Lila azul y verde Bueno yo carcasa Tengo muchas Pero voy a enseñar Las dos que me han venido Últimas Esta me vino El viernes La llevo puesta Ahora mismo Es Azulita Con los Cuadritos Es muy monas Durita Y esta Que me encantó Es Una chica leyendo Un libro Con un moño Con un moño El detalle del moño Si porque No iba por lo suelto Entonces Es como más yo Y pues nada La taza no es de café Parece más como de cola Si es que también es más yo Y leyendo un libro Pues como me encanta leer Y es de café Porque Es más ancho El café no lleva tanto ancho Como sabéis Que habéis visto ya anteriormente Me llegó Me tocó En un concurso Un kit de Semipermanente Entonces pues me he comprado Más pintaguñas Y Sister ayúdame Son estos colores Es un El que llevo yo ahora Que es un Rosa coral Y ahora lo veréis Por aquí Un blanco Un color así Como Lila tirando marrón Un color muy bonito Rojo pasión puta No sabéis cuál es El Red Y uno Y uno morado Con reflejos ¿No? Si Un color raro Lila raro Lila morado Con reflejos El morado La vida El próximo este Nos hemos comprado Unos pintavillas Muy salsis Y hemos tenido Un problemilla Un poquito Estarían por la lengua Problemilla Aunque Problemilla Nos ha salido Problemilla Nos ha salido A mejor Muchísimo A mejor Lo digo todo Lo hemos comprado Eran 12 Pintalabios Diferentes Pero nos han llegado 9 Y Los otros 3 Son repetidos De Los otros 9 Es decir Nos faltan 3 Entonces Esta Aliexpress He puesto una disputa Y Pues me devuelven El dinero Completito Así es que Nos han salido Grátis Los 12 Pintalabios Y entonces Ahora pediremos Los 3 Que nos faltan Vale Os voy a enseñar Primero Como vienen Empaquetados Y así es como se ve Pone Kylie Y es así El típico Paquete Como brillo Y en la parte de esta Pone el nombre Y bueno Os voy a enseñar Primero los 3 Que hay repetidos Este es el primero Así se ve el empaque Pone Kylie Jenner En la parte de abajo Y al abrirlo Se ve así O Pone Kylie Este es Passion Por mi inglés Pover Pover Magnate Creme Brulee Yo creo que son De mis 3 favoritos Vamos a seguir Con los que no Están repetidos Pupilove Raspberry Charlotte Inflatuation Lover chic Valer scotch Por último Dulce de leche Y hasta aquí Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Que están saliendo por aquí Como siempre Recordad que en Wapad Hay capítulos nuevos Todos los miércoles Y que aquí todos los viernes Salvo algún especial Como pasó hace unas semanas Hay vídeos siempre Los viernes Así que nos vemos La semana que viene Bye Tienes 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 Gracias.